Hey que hay gamers como estan espero que muy bien porque hoy tenemos un nuevo video Este video se trata pues no de gameplays, no de juegos, no de trailers, no de nada de ese tipo de juegos que estabamos subiendo Este tipo de videos, quería mostrarles nada mas este canal, pues bueno mostrarles el canal de Real Creepypasta México Es muy fácil, no se tarda nada, solo quería mostrarles para que suscriban, bueno si ven los videos y les gustan pues suscribanse Algunos no conocerán la historia de Alex o de Marble Hornets, sino googlealo o busca Marble Hornets en Youtube y ahí estará toda la historia Pero lo que estamos haciendo nosotros es subtitularla, si no estamos doblando todos los episodios Pero estamos subtitulando los episodios pues para darle al publico latino o al español pues que tengan y que conozcan esta historia Hasta ahorita el canal va muy bien, apenas el primer video fue hace un mes y ya tenemos 30 suscriptores, 2437 visitas del canal Y pues nada, aquí están los cuáles recomendados, estamos nosotros obviamente, que es el de Alar Gamers y está el de Bernaytox, ese con su gatito Y pues nada, si quieren verlos, está muy fácil, nada mas se meten a Real Creepypasta México Y pues aquí les aparecerá todos los videos, está el feed, están los destacados, así cosas así, ¿no? Hasta ahorita los destacados no han subido, pero veanlos, están muy padres Les voy a dejar el link en la descripción, o sea, bueno aquí en la pantalla se los voy a dejar Piquenle y ya les va a aparecer, suscribanse si les gustan los videos Hemos tenido muy buenos comentarios hasta ahorita Que nos están apoyando mucho Y muchas gracias a ellos que nos están, pues apoyando Y sin más que decirles, pues gracias Nos vemos, yo creo que la siguiente semana O si no es que en dos días, que seremos Vamos a subir The Hunger Games, el episodio 2 Y sin más que decirles, bye